Tu Monche y yo Alexandra He aprendido que la soledad castiga Yo vi que no estás moviendo en vida Yo no soy la manzana a la cual tú llevas Voy de mesa en mesa, por favor, ya no pidas más Quiereme, perdóname Amor vano y traicionero, no puedo volver jamás Me riesco de mí, una oportunidad Hoy somos por los supuestos, por tu culpa y tu crueldad Nunca viste y soy, soy tu rey Soy la oscuridad, no lo vuelvo a ser Vete porque mis deseos han entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser No, 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 no No, 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 no do No, 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 no lo vuelvo a ser Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar Me arrepiento del pasado a curar No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Me quedo, amore, yo me quedo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Yo me quedo, amore, yo me quedo Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al desvierta Yo me quedo, amore, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me debes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, amore, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Yo me quedo, amore, yo me quedo Yo me quedo, amore, yo me quedo Hacerte el amor otra vez Y que contigo El mundo caiga a mis pies Y que contigo El mundo caiga a mis pies Yeah, 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 yeah Cuanto tu hacía Dejas de mi corazón Cuanto tu hacía Dejas de mi corazón Porque no vienes Y me lo llenas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como dos enamorados que nunca pudimos Cumplir una promesa que los dos hicimos Como dos enamorados que nunca pudimos Cumplir una promesa que los dos hicimos ¡Suscríbete al canal! 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 Cucala, cucala, cucala que ya sabe. Cucala, 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 cucala que ya sale. Esta moderna es un dormenco, sabe de todo, no pierdas tiempo. Cucala, 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 cucala que ya sale. Cucala, cucala, cucala que se hace. Cucala, 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 cucala que ya sale. Cucala, 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 cucala que se hace. Esta moderna es un dormenco, tu sabe, yo te juro, sabe de todo. Que esa negrita no come en cuento. Cucala, 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 cucala que se hace. Cucala, 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 cucala. Ella sabe bailar. Cucala, cucala, cucala. Esta moderna no pierda tiempo. Cucala, cucala, cucala. Ay, yo te lo juro, es un monumento. Cucala, cucala, cucala que, cucala que, cucala que, cucala que, cucala que, cucala que, cucala para gozar. Cucala, cucala. Cucala, 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 cucala. Cucala, cucala, cucala. Cucala, cucala, cucala. Cucala, cucala, cucala. Yo te lo digo, no pierdas tiempo. Cucala, cucala, cucala. Ella sabe de todo, es un monumento. Cucala, cucala, cucala. Cucala, y dale a bailar. ¡Ya! ¡Y tú le hablas, ya me haces tiempo! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Que ella padegosa! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Eh! ¡Azuma! ¡Y qué pasemos! ¡Aquí de nuevo, señor! ¡Ajitando! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Cucala, cucala, cucala para bailar! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Se hace la tonta y sabe honrar! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Yo te lo juro, no pierdas tiempo! ¡Cucala, cucala, cucala! ¡Ya ve de todos esos monumentos! ¡Azuma! ¡Ah! Ja, la música ¡Ay que bescille en colores! ¡Para darle su sabor y sentimiento! ¡Hey, Judith! ¡Buenavond! ¡Ay que bescille en colores! ¡Con sabor y sentimiento! ¡Darle claro entendimiento! Y llenar la emoción, de ver el color es iluminoso, inspirados de los ojos, en que descenden sentimiento que surge del corazón, la música, hay que vestir en colores, para sentir su sabor y sentimiento, si es en un tono menor, hay tristeza en su color. Las penas nos causan dolores, y si el tono es mayor, es alegre su color, como el arco iris, de lindos multiconores, la música, hay que vestirla en colores. La música, hay que vestirla en colores. Si es una linda guarida sabrosa, hay que vestirla de rosa. La música, hay que vestirla en colores. Quiero darle el sabor del pueblo, es la esencia de lo nuestro en colores. La música, hay que vestirla 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 en colores. Soy sonerito y canto lo que siento, en lindos colores con sentimiento. Sonerito, cántamela en colores. Y barito del monte, mi lelola es el color del sinsonte. Sonerito, cántamela en colores. Y con sabor le doy color a todas mis inspiraciones. Sonerito, cántamela en colores. ¡No hay que vestirla en colores! ¡No hay que vestirla en colores! ¡ Neptunex, Canadaciones, La América! ¡No hay que vestirla en colores! A la, 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 la En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 12 el día A la una o a las tres A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una rebamba, aramba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice que fue a la una Y yo le digo que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 Y no va a coso, ni no va a coso, bonina Que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Y no va a coso, ni no va a coso, ni no va a coso Caliente, caliente, caliente Hay fuego en el 23, en el 23 Hay fuego en el 23, en el 23 Con Perón, con la manguera, hay fuego en la carretera Hay fuego en el 23, en el 23 Unos dicen, unos dicen que fue Jacobo, pero eso yo no lo sé Gracias por ver el video 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 Tu bandera, mi ilusión, y mira si te quiero, que por amor me entrego, que viva en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo, mujer, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera, en hora. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera, en hora. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, estar contigo, amor, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. Enhorabuena, valió la pena, valió la pena. Enhorabuena, valió la pena, valió la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!